Claro, Mesut. Gracias. Te llamaré después, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Le hicieron noticias? No. No han dicho nada todavía. Hay que ser pacientes, cariño. Está bien. Hija, paciencia. No pasa nada. Gulperi, ¿te molesto si hablamos un momento? Espera. ¿Todo bien? Tengo que preguntarte qué sucede. Acabo de hablar con Mesut por teléfono. Me contó la declaración que diste hoy en la tarde. ¿Y? Eyup fue el responsable y huyó, ¿es cierto? Así es, eso hizo. ¿Y por qué Hassan no está contigo? Dime. ¿Familiares del señor Kadir? Nosotros. El paciente está durmiendo, pero permitiremos que alguien entre. ¿Yo puedo entrar? ¿Usted es su esposa? No, yo lo soy. Gulperi, recién se casaron. Deja que entre a verlo primero. Mamá, fue suficiente. Bueno, bueno, no peleemos. Tu papá querrá verte en el instante en que despierte. Primero entra tú. Te agradezco. Mi Kadir. Mi esposo. Eres mi mayor sueño hecho realidad. Todo esto ha sido por mi culpa. No sabes cuánto te amo. Desearía no amarte como lo hago. Quisiera que no fueras indispensable para mi felicidad. Porque así Ayub no había perdido la razón y Hassan no habría tenido un arma cargada en sus manos. Te ruego que me perdones. En serio. Lo siento tanto. Es que no podría vivir si algo te pasara. No sé qué podría ser. Lo lamento mucho. Por favor, perdóname. Kadir. Kadir, amor. Estoy bien ya. No pasa nada. Dejen de preocuparse por mí. No debes cansarte. Está bien, mejor no hables. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que se mejore, señor. Mi esposo está muy cansado. Nos dijeron que no hablará mucho. Le prometo que no lo haremos hablar demasiado. Solo tomaremos su declaración. Acaba de salir de cuidados intensivos. Y yo les di mi declaración en la tarde. Escucha, señora. La declaración del señor Kadir es muy importante. Y entre más pronto la tengamos, más pronto detendremos al culpable. Esto es por su propio bien. Lesión con arma de fuego, intento de homicidio, como usted le quiera llamar. Tome su declaración en este instante. La señora Gulperi ya les había dicho lo que pasó antes. Pero es necesario oírlo de Kadir también. Seyma, no puedes ser un poco empática. No lo presiones. No lo presiono. Puede hablar él solo. Está bien, está bien, lo haré. Pero no tengo energía para hablar a detalle. Ya escuchaste. Kadir, diles todo. ¿Quién te disparó? Acaba con este asunto ya. Señor, no queremos que se canse. Pero díganos, ¿quién fue quien disparó el arma? Díganos su nombre. ¿Quién fue quien disparó el arma? Vamos, Kadir, di lo que en verdad pasó. ¿Quién te hizo esto? Bueno, la verdad, no recuerdo nada de cómo sucedió. ¿Cómo que no recuerdas? Piensa bien, Kadir, seguro lo viste. ¿Quién disparó, Kadir? ¿Quién fue? No lo recuerdo. Quizá estaba en estado de shock. No me acuerdo quién me disparó. Está bien, señor, no se angustie. Pero sí, le pido que nos llame si recuerda algo. Que se mejore, señor. Sí, gracias. Gulperi, ¿nos dejarías un momento a solas? No, no te vayas. Dime lo que sea frente de ella, no hay problema. Pero quiero hablar contigo en privado, Kadir. Vuelvo en un minuto. ¿Está en casa, está seguro? Ya te dije que está dormido. Está en su habitación, recostado. Bien, gracias. Que pasen buena noche. Gracias. ¿Pensaste que te libraste? Que con lo que dijo Kadir es suficiente para borrarlo. Porque vi cómo te calmaste. Pero yo ya lo sé todo. Hassan lo hizo. No sé por qué lo dices, pero no es cierto. Sí, solo mírate la cara. Debiste ver el gesto que hiciste cuando te dije la verdad. No eres capaz de mantener a tus hijos bajo control. No deberías tenerlos. ¿Cómo es posible que tu hijo fuera a matar a alguien hoy? ¿No lo ves? Robar a Kadir no te bastó. ¿Por qué quieres tener a mi hija contigo? ¿De qué estás hablando? ¿Y te atreves a comportarte como si no supieras nada de lo que está pasando? No puedo más. Kadir quiere que Artemis esté solo bajo su custodia. Eso es por ti. No tengo nada que ver, te equivocas. Estás exagerando todo esto. Puedo notar que algo estás planeando. Puedo notar que hay algo muy extraño. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Crees que no veo que para ganarte Artemis estás pretendiendo ser una buena madre con ella? Que piense que la mejor madre es Gulperi. No te saldrás con la tuya. Te van a acusar de dar un testimonio falso. Y te vas a morir en la cárcel junto a tu estúpido hijo. No puedes juzgar qué tan buena madre soy. En lugar de hacer eso, mejor deberías sentarte a analizar en qué has fallado tú al criar a Artemis. Mira, fui a prisión dos años y estuve lejos de mi familia. Regresaría ahí si fuera mi obligación hacerlo. Pero te voy a advertir algo. No voy a permitir que hables mal de ninguno de mis hijos porque tú no eres nadie. Y si vuelves a hablar de Hassan, juro que te voy a matar. Además, ¿por qué estás tan segura? ¿Acaso tú viste cómo fue el incidente con Kadir? Dímelo ahora, Seyma. ¿Tú viste que fue Hassan el que le disparara? ¿Estás segura? Ya déjanos en paz. Después sabrás cómo me enteré. Usaré todo, incluso tus amenazas en el juicio contra ustedes. Voy a hacer una pesadilla para ti y para tus hijos, no lo dudes. Una pesadilla en verdad. ¿Sientes dolor, mi amor? Nada. Kadir, yo tengo que hablarte de algo importante. Ya lo noté. Dime qué es lo que te pasa. Lo que pasa es que no sé cómo voy a decírtelo. Ay, por favor, necesito fuerza. Descuida, lo sé. Lo sé. ¿Cómo que sabes? Si dijiste que no recordabas quién fue. Golperi, ¿tú crees que revelaría lo que me sucedió? También es mi hijo. Pues es que tuve mucho miedo. Estoy preocupada por ti y por Hassan. Cuando di mi declaración, mentí por completo a la policía, Kadir. Es normal. Eres su madre, Golperi. Lo quieres y la proteges. Fue accidental. No estés triste. Vamos a contar la verdad cuando sea el momento indicado. El arma la tiene, Yub. ¿Y si la lleva a la policía? No puede hacer nada. No hay testigos. Además, Huyo no está en su derecho. Pero ahí están marcadas las huellas digitales de Hassan. Puede decir que, no sé, se cayó y él la tomó. No tienes que pensar en eso ahora. Me dio mucho miedo, Kadir. Me asustó mucho pensar que podría perderlos a los dos. No te vas a deshacer de mí tan fácilmente. No lo harás. ¿Sí, Diga? Ah, Kadir. ¿Qué quieres, Golperi? Saber cómo está Hassan. ¿Y cómo crees que está? Sigue descansando del asunto en el que lo metió su madre. Pues podrías despertarlo. Quiero saber si él está bien. ¿Qué? Te dije que está arriba. Él descansa. Ay, Kadir, por favor. Lo único que tienes que hacer es subir las escaleras y verlo. Si Hassan se mete en problemas de nuevo, tú serás la responsable de lo que le pase. Bueno, sí, ya voy. Un momento. Subiré a la habitación. Listo, estoy arriba. Voy a ir a verlo. Justo como te dije, sigue dormido. Hassan está en la cama. ¿Contenta? ¿Estás más tranquila? Gracias. Quiero pedirte otra cosa. Cuando Hassan despierte, ¿le das un mensaje? Dile que Kadir está despierto y no le tiene ningún rencor. Muy bien, se lo diré luego. Nos vemos. Todavía no cuelgues el teléfono, Kadir. Lo que te dije es muy importante. Deja de tratarnos como tus sirvientes, ¿eh? Mira, sí, Hassan es mi hijo, pero también es tu sobrino. Debes cuidarlo. No aprenderé nada sobre cuidar hijos que venga de ti, Gulperi. ¿Está bien? Que tengas buena noche. ¿Está bien? Buenas tardes, joven. Viene a hacer una declaración, ¿verdad? ¿Hola? Muy bien. No, ahora salgo. Voy para allá, dame un momento. Tengo una emergencia, ya vuelvo. Claro. ¿Qué estás haciendo, hijo? Mamá. Kadir, hola. Teníamos un trato. ¿Crees que esto es un juego? ¿Ya declaraste? No, todavía no, pero lo haré. Qué bueno, vamos a casa, anda. Mamá, no voy a irme. Quiero pagar las consecuencias de mi error. Hassan. Escucha, con trabajos me levanto. Vine desde el hospital a detenerte. No me mataste con el arma, pero lo harás aquí, vamos. Vamos. Perdóname. Lo lamento mucho. Perdóname. Por supuesto, te perdono. Pero perdónate a ti mismo. Oye, amigo, ¿qué sucede? ¿Te vas? Hola, comisario. Kaidira Aydin, abogado. ¿Podemos hablar un segundo? Vayan. Espere. ¿Estás seguro que está bien? Sí, estoy bien. Es que tuve un accidente. De hecho, justo hoy acabo de salir del hospital. ¿Sabe qué? Se confundió. Porque estaba muy nervioso. ¿Y por qué? Tuvo una pelea callejera. Pero la otra persona no presentará cargos. A nadie le dijo que vendría a la estación. Vaya, vaya. ¿Con qué entonces eso iba a declarar? Pensé que sería algo más serio cuando lo vi temblando. Pero ya veo que no fue nada grave. Lo lamento. Se ha de haber asustado cuando entró aquí. Perdón por haberlo molestado. Bien, que se recupere pronto. Gracias, gracias. ¿Estás bien, papá Kadir? Sí, muy bien. Campeón, ¿y si te llevas los juguetes a tu habitación ahora? Ellos le ayudarán a tu ave a buscar comida. ¿Está bien? Mientras tanto, tu hermano y yo hablaremos un momento. Hassan. Yo pensé que... tú y yo íbamos a hablar a solas. Vamos, niñas. ¿Por qué? Hablaremos todos juntos. No somos extraños, somos familia. Ya no tendremos secretos entre nosotros nunca. Siempre te he visto como un hermano. Y sí, antes estuve enojado. Y aunque quería decirte algo, yo jamás quise lastimarte. Nunca lo haría. Nunca. Solo pudo ser accidente. Y siento mucho que así fuera. Yo sé que me merezco... un castigo. Pero te pido una disculpa de corazón. Y voy a aceptar... si quisieras ponerme algún castigo. No puedo reclamar nada de lo que me digas. Y si no me disculparas, lo entendería perfecto. ¿Qué opinas, eh? ¿Aceptas mi disculpa? No, Hassan. ¿Sabes por qué? Porque no deberías disculparte... por lo que me pasó, sino por haber llevado un arma. ¿Lo comprendes? Llevabas una pistola. No pensaste en lo que pudo haber pasado. Artemis... pudo haber perdido a su padre. Tu madre... pudo haber perdido a su marido y a su hijo. Tus hermanos... no te verían... más que yendo a prisión a visitarte algunos días, pero Kahn ni siquiera podría entrar. Oye, ya es demasiado malo que tu abuelo te haya dado el arma y hablaré con él al respecto. Pero, ¿por qué aceptaste, eh? ¿Por qué tomaste el arma? Eso es lo malo. De ahora en adelante, cuando haya un problema, vas a hablar. Vamos a platicar qué sucede y nada más. Así será para todos. Así resolveremos los problemas en casa. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Hassan, deberías también disculparte con tu madre. La afectaste. Ve a darle un abrazo. Es algo que los dos necesitan. Hazlo. Lo siento, mamá. Ven, hijo. Yo también quiero... Ven, mi amor, ven, ven. Yo también. Eso es. Así debe ser. Los quiero tanto, hijos. Yo también. Pero, Kadir, por favor, dime que me perdonas. Debo escucharte. Claro. Te perdono con una condición. Que vayas mañana con Bedrillé temprano a inscribirte al mismo colegio al que Artemis asiste. ¿Lo prometes? Por supuesto que lo haré. Lo prometo. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Excelente.